Hola chicos, hoy os traigo un gameplay de Melody Escape, ya está aquí conmigo de Symfony, como siempre, y os vamos a coger a Pikapii Pero tienes que echar para la izquierda, para la izquierda llegas antes, eh Bueno, pues te haces todo el camino, que parece lerdaca ¿Está Pikapii? ¿No está Pikapii? Sí, ahí ¡Pikagirl! ¡Pikagirl! WS No sé lo que es, Working Progress, Working Stage Y vamos a jugar Te ponemos Overlord No, a mí me pones en Relaxing Cup... ¿Ledio? No, Relaxing Cup of Café con Leche ¡No! ¿Cómo que no? Vale, la música la tengo, creo que es en... ¿E? ¿En E? Material Material, música No, está, no la ves, ya la busco yo No me busco la material, es que como hemos formato ordenado hace poco, chicos, no tengo ni idea, a ver, en Youtube, en Volcado En Volcado, no, es en Minecraft En D... ¡ArgoFox! ¡ArgoFox! A la pongo una que no sea muy complicada, que yo soy un manco Era con las flechas, ¿no? ¡Chum! O con WSD ¿Qué ha pasado? Que le has dado donde no era No, 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 eso no, eso no sé qué coña te has metido Ahí A ver Y vamos a coger Vale, esa misma ¿Esa? ¿WSD o...? No, aquí ¿Segura? Segura Bueno, vale Esa aquí Pero esta parecía muy tranquilita, ¿no? Bueno, perfecta para mí 128 O 196 Ponme una un poquito más... ¡No! Esta, venga ¿Más difícil la quieres? No, 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 esta misma, venga Se han puesto las orejitas Bueno, por ahora no voy mal Ánimo, ánimo Pero no tiene nada morado Pues por qué no te he dicho de poner detrás Bueno, esta perfecta para mí, ¿eh? Que yo soy muy manco Y aún así estoy viendo que me voy a equivocar Ánimo, ánimo Tú lo que haces es asociar los colores a la flecha que toca, ¿verdad? Sí Porque me he echado en cuenta que es lo más sencillo Pero claro, como no me acuerdo exactamente qué botones que hago Tendría que jugarlo con mando Yo tendría que jugarlo con mando Entonces asociar los botones Muy bien Bueno, bueno, porque me has puesto una fácil Que si no... Ahí ya me he venido arriba Madre mía, cuando se empieza a ponerse más rápido Porque se pondrá más rápido, ¿no? No, no, el Valle es lo máximo que tiene esta canción Pero me ha puesto la canción para maricalenas Vamos a caer un poco Vamos a escuchar la música Muy on fire No, no Mira lo mío y la flecha Ahora estoy mirando directamente los colores Oye, bueno, a ver que tal sabes los colores Tampoco están jodidos Esto estoy diciendo ahora porque me han puesto una fácil Al final me pone una de esas a las que juega ella y me callo rapidito Con las dos manos tienes que jugar Sí, claro Me mola cuando me salen las amarillas Me cago la leche Porque se me pone el pelo de Pikachu Ay, no te desconcentres Es que pongo a echarla contigo y me pierdo ¡Oh! ¡Lo he lao! ¡Qué falso! Toma bocazo Madre mía, con lo que iba al principio Ya estoy manqueando por hablar Ay, no lo dejo pulsado ahí, que fail Es que mola con el pelo verde Ah, con el pelo verde mola mucho Es que todos los personajes molan con el pelo verde, amiga ¿Qué te has pensado? ¿Por qué tienes que yo uso el pelo verde en Minecraft? En Minecraft, ¿ves? Que todavía hay mucha gente que me ve los vídeos de la cara Y joder, si fue yo pensé que era como el personaje de Minecraft Claro, claro Yo vi todo el día con traje de chaqueta Y con el pelo verde por la calle, ¿sabes? Anda que... Vaya imaginación que tenéis algunos Eso es como si pensáis que Vegetta es como el del Minecraft ¿Sabes? Que va con armadura de Saiyan y con el pelo de pincho Vamos, yo si voy por la calle Ve un tío con el pelo de pincho y armadura de Saiyan me acojonaría Y más si la lleva de morado Es que estaba pensando en la imagen de Vegetta por la calle así Y me acojonado de risa ¿Sabes? Es que se ha sido más tonto, ¿no? Vamos Venga, que te llega poco Llegó la... ¡No! Venga, que llegas al cuarto, corazón Eso es lo que quería saber No creo, me la pegaste mucho Sí, 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 llegas, 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 llegas No me engañes ¡Llegaste! Me mola porque cuando te la pegas te notas castigado porque te metes una hostia de impresión, chaval Es como, no, hasta me duele a mí Me ha puesto una canción para paquetes Me está dejando de evidencia Que no, en verdad la he hecho bien, porque si me llega a poner otra Me hubiera metido, no hubiera hecho ni medio corazón ¡Buey, huey, huey! Has salido 54 veces Mira, me he hecho 319 Perfecto, amiga ¿Qué te has pensado, eh? Dale para atrás y pongo algo un poquito más propativa No puedo jugar yo tampoco eso No, tú tienes que poner en Overload No Te tienes que poner una super chunga Mira, que yo te digue... ¡Para! Ponte High Scarlet ¿Esa? No, la de Damage No, esa será muy cutre Glow No, tienes que ser una más... Tienes que ser una más... No, 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 no Tienes que ser una más más fuerte Pon the Passion ¿Pero qué pasa? Que no más hay todas canciones mariquitas Es que estamos en House Vete para algo arriba, tocho ¿Puedes poner esa? Está gracia, sí Ya Pero parece tranquilita, ¿no? ¿O se pica? ¡Uy, pero sí! Si esto trata... Si esto trata lento No, 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 no Déjame elegir a mí Déjame elegir a mí Aquí Esta A ver, a ver Qué tal está Es malo Ola y venga Pero es lenta Dale duro, dale duro ¿Es lenta? No, no es lenta ¿Es lenta? Tiene 87 Ah, pues entonces... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hombre, es que tú sabes jugar Tienes que darle el ritmo al gameplay Vamos a poner El Billy Zebra tiene que ser Maga Chasing Faces Venga, va Esta tiene pinta de ser más rapidica 87 Pero que pasa, no, 87 de PM por 2 pone Esta, venga, por probar, ¿no? Esa ha cambiado de la... Sí, la han actualizado y claro Venga, que empiece, que empiece lo duro Eres malvado, ¿eh? Es que aquí cuesta más, los lentitos siempre cuestan más En verdad no, pero... Quiero ver sufrir ¿Vale, remember? ¿Vale, remember? ¿Vale, remember? ¿Vale, remember? ¿Vale, remember? ¡¿¡¿Ah! Oh, qué chulo la canción, eh. Ah, he fallado una No pasa nada, se falla alguna eh Me quedé a hacer un perfect Ah Es que confunden Oh, en tu pecho Oh, DRAGON ¡HALA! ¡Toma el combo! Es que la lente soy mala Es que, no es que sea mala Lo que pasa es que primero te ponen un ritmo rápido, rápido, rápido Luego te ponen lentes y como que pierdes el... Es duro Ves, aquí voy mejor Porque pierdes el flow Y la más lenta es como... ¡AH! ¡Ojojo! ¡Concentra, concentra! Es que las azules las veo como las moradas Es que pasan muy rápidas ¡Jajajajajaja! ¡Ay! ¿Me has puesto una canción? Me he puesto una canción de tu nivel Ya, 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 ya Oye, llevas casi cuatro corazones, a mi no me rayes Había que mejorar el ritmo penoso de la que he visto yo, ¿no? Esta nación es super chula Oye, encima lo has acabado pegándote Oye, oye, pero lo has hecho guay, mira, cuatro corazones Ah, me vas a ganar mi ser Y encima en dificultad intensa, te has hecho 253 perfect No, me has hecho 228 en máximo, una cadena perfecta Hostia chaval, una cadena de 228 con lo complicado De hecho al principio estabas on fire Al principio estabas on fire Va, una más Pues venga, dale, una más Yo elijo canción, vale, pues esta era de Vilcebra, ¿no? Era esta, ¿no? No, era esa Pues te voy a poner... Baja para abajo, más abajo Aquí Voy a poner Harvigen, último ¿Vale? Vale A ver que tal es Tiritiritiriti No, no Que malas estoy eligiendo Voy a poner... Don't stop Uy, se tiene pinta que sea un poco mierda Ponla, ponla, ponla Pero eso son los kilobytes Que cota, pero que pasa hoy Quiero una chunga Rabbit Dog ¿Dónde esta eso? Ah, Rabbit Dog A ver esto que es A ver esto que es Bueno, 128 Venga, va, esta esta bien Que malo eres Tu me ha hecho que la ponga Mira como empieza, como si te gusta, rápido Aaaaah Me da que esto Me voy a morir dentro de nada Si, en breve Cuando las palmas suenen dobles Cuando las palmas suenen dobles Oh, que raluno Yo me siguen a dejar fuerte y de repente se para Esa es para atimar Cuando menos te lo vas a hacer que no pasa si fallas chica, eres humana, creo, oye, ese reflejo no se lo he visto a muchos humanos eh, ahora si no te piques ahora, no te piques ahora si, déjala que te piques, esta chula, se ha empezado flojilla, pero esta mejorando mucho se me baleaba no? vamos, vamos a por el cuarto no te puedo animar ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hagamos! ¡No! 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 Bien, ya tienes el cuarto brazon, jajaja, está ahí todo pendiente para que lo consiga, lo consiga, lo consiga, lo consiga, ¿cuanto tiempo queda?, no se, donde pone eso, arriba a la derecha, uy te queda un minuto de sufrimiento, te estoy quedando un minuto de caña, jajaja, voy a intentar no equivocarme, lo que queda, lo que queda, lo que queda, la culpa es mía chicos, lo siento, en verdad no, pero bueno, se ha caído, jajaja, se ha caído, pobre picaquero, picaquil, no me seas así, no me seas así, no, 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 por una nota tío, por una nota, pica pica, jajaja, por una notita asquerosa, dio 227, se ha traído 227 de combo y 260 perfes, o sea que igual, igual te has hecho casi todos los combos con perfes, jajaja, 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 pues nada chicos, otro día traemos más vídeos sobre Melody Skate, espero que os haya gustado, y claro, The Symphony volverá a jugar, ¿verdad?, no lo sé, no lo sé, o sea, hay que hacer que llegues al intenso, sí al intenso, a lo que yo te diga, jajaja, jajaja, pero si al día hay una canción que era súper meh, Pero las conseguí a sacar cuatro corazones. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta otra! Y recuerda darle un like es más.